¡Suscríbete! 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 Me parece que no le daño a un bebé. ¿Ustedes cantaron? ¿Ustedes cantaron? ¿Sí? ¡Sí! Lo que pasa es que yo canto más lindo. Mi mamá dice, ¡qué hermosa que sos! ¡Sos el mejor! Dice mi mamá. Mira, me la voy a cantar yo. ¿Lindo? ¿Qué pasó? ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Ay, escucha! Me parece que vienen los bomberos. ¡Los bomberos! ¡Sí! ¿Se escuchan los bomberos? ¡Es que van! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Miren todos donde están! ¡Miren todos donde están! ¡Miren todos donde están! ¡Miren todos donde están! ¡Miren todos! ¡Miren todos donde están! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!